Hola, amigos, yo soy Nia, yo soy Ro y yo Argenis y bienvenidos a un nuevo video. ¿Habamos de nuevo? Sí, de gira artística. Es que tuvimos un gira internacional, pero así por separado. Yo por allá, yo por allá, pero ya se acabó, ya venimos ricos, ahora sigue tanta gira, entonces como pueden ver estamos comiendo. Estamos celebrando que es caviar. Rojo. Y estamos tomando vino de colores, aquí en el pasto. No, lo que no saben es que este vino todavía no sale, este vino es de nosotros. Es privado todavía. Estamos tomándolo aquí en el parque. Ey, ya te vas a esperar. En el video de hoy vamos a estar... Nadie sabe qué vamos a hacer hoy, ya sabemos más que la rodada. Sabemos un poco, pero... Yo les voy a explicar, se me ocurrió. Como ya nos vieron a mí, Argenis, porque mira, usa ropa floja y es muy floja. Chao, chao, chao. Los globos aquí los tenemos. Entonces, la idea de este video es... Le vamos a poner el clip de cómo llenamos los globos. La cosa está bien simple, la cosa está así. Se pone... Salud. Mía. Exclamó la princesa. La pelota va aquí. Sí se ve. Mía va a este lado. Yo voy a estar detrás de la pantalla y cada uno va a hacer unas preguntas. Este video se llama, adivina la edad y el lugar de nacimiento o estadía del TikToker. Del TikToker. No, no, el lugar de nacimiento porque estadía todos están en México. Ok. Parece Siri y el Argenis. Cuánto va. Abanar, cuéntame tu opinión del video. Y el que gane, miren. No vayas a la edad de premio porque nunca lo sé. Aparte. No, no, no. Tienes que decir sí o sí la respuesta porque vas a agarrar la pelota. El que pierdas el clavado de la tierra. Vas a agarrar la pelota sí o sí si te la sabes. Si no te la sabes, ahí déjala. Porque si no, la agarro yo y digo, ¿me equivoco? El otro no tiene que bañar. Tú hazlo, tienes que bañar. Ah, ok. Ok. Bueno, lo van a estar viendo con el proceso de video. Sí, lo van a estar viendo con el proceso de video. La primera pregunta y la primera persona. ¿De cuántos años tiene Naim Darrechi y de dónde es? Yo lo busqué pero ya me olvidé. Yo creo que tiene como unos 25 de Argentina. Tírenle, tírenle. Tienes 20 años y es de... Ya lo explotó en la cubeta. No podemos estar explotando globos. Ya lo prende. Y es de España. No es argentino. No. Ya no voy a volver a ganar un globo. Una, dos, tres. No, pero va argentino y habla así. Es que yo pensé que era argentino. Fue contra mía. La siguiente persona es... Pongan atención, ¿no? Bella o Bella. ¿Cómo se dice? Bella Porsche o Bella Porsche. Yo no investigué. ¿De dónde? Yo la agarré. Yo la agarré. Tiene 26 años y es de Estados Unidos. Ya te la pelaste. Es de Filipinas. Tiene 25 y es de Filipinas. Están rica, ¿no? Mira, tienes que pedir. Ahorita vas a ver mía. Vas ganando, pero vas a ver ahorita. La siguiente persona es... Charly Amelio. Diecisiete y de Estados Unidos. Sí. El primero de mayo. El primero de mayo. Cumple los 10 años. Vierda. Pues ya ha pasado mañana. Hay que irme viendo por otro lado. No, bambita a su fiesta. Una, dos, tres. Oye, qué pedo. Mía, mojate. Ahorita la voy a hacer perder. La siguiente persona es... Ignacia Antonia. No se la ve. Tiene... Es de Chile. Ajá. Y tiene... ¿20 años? Sí. No. Ni modo, ni modo, la mía. Yo te voy a dar uno con adorno. Ya se me decían mucho para que la mía no perdiera. No me decían. Pontele en la cabeza ya. No, estás bien pendejo. Salió para todos lados, menos para la mía. Aquí ando viendo como una abuelita corre atrás de un chamaco en una cancha. Why are you running? Why are you running? No, más bien el personaje. Avani. Avani. Este de Estados Unidos también tiene diecisiete años. No, Avani ya es mayor. No, tiene diecisiete años. ¿Cuántos años? Avani tiene diecinueve. La tiene hace todo y tú entiendes a perder. Pero ya dije Estados Unidos. Pero yo no he acabado Estados Unidos. No, no, no. Pero tú la dijiste mal. Porque tú te dijiste incorrecta. Y porque agarraste la pelota. Ok. Te voy a dar el más grande. Ahí. No. Dime salmín. Me mojé más yo a la cara. Tú también eres tan harto. Me agarras de agarrarte y aventarte un cana. Voy yo. No, voy yo. Yo gané, mi niña. Hazte parado. Es cierto. Sí, yo gané. Mira qué pirrandas. Amara qué linda. La pelota. La pelota. Yo ahora ya la agarro. A ver. Yo la agarro. No, ya, ya. Tiene veinte años y es de Colombia. No, no tiene veinte años. Tiene diecisiete. Aquí está. A ver. Diecinueve. Ya no pueden decir, agárrala. Es de Colombia y tiene dieciséis años. Tiene más de dieciséis años. Perdiste. ¡Esperate! ¿Va la mía? A ver la mía. Si no, los dos se van a bañar mucho. Diecinueve años. Vayan agarrando globos. Tiene diecisiete años. Ahora la Argeny solo. Eso va a molar. Ahora la Argeny solo. Kimberly Loaiza. Tiene veintidós años y es de Mexicali. Veintidós. 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 Pero casi la... pero tiene el lugar donde vive. ¡Vamos! Hey, no, esta es para otro. No, no, no! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Argeny ven! ¡Argeny ven! ¡No, sí! No, la cubeta no. Está bien pendejo. ¿Por qué? Está pendejo que le caían a su mamá de chiquitos. ¡Me estoy mirando! Apúrate, me ponen de frío. No, pues yo. No se vayan a la memoria. ¡Argeny está! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ven! La cubeta. Esto es de las dos. Hay que ponernos los tres. ¡Argeny! ¡Una, dos! ¡La metaron para atrás! ¡No, sí! ¡Bueno, amigos! ¡Has sido todo por el video de hoy! ¡No! No olviden suscribirse y darle like, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos que tengan agradable en el festival. Bueno, espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!